¡Muy buenas noches! Bueno, pues ya estamos aquí un día más. Increíble, impresionante. Ya llevamos 37 bloques minados. Tenemos una dificultad baja, tenemos unos kilohash decentes. Ahora mismo hay gente conectada, hay gente minando. Lo he visto, lo he comprobado y me lo habéis confirmado. Voy a dejar mi wallet de CryptoCoins aquí, en los comentarios o en la descripción del vídeo, para que me mandéis pasta y poned en comentarios los vuestros y nos mandamos entre nosotros CryptoCoins para seguir con el experimento. Creo que es súper guay. La minería va bien. Aquí lo tengo por aquí. A ver, aquí. ¿Veis? El Staking. Lo que tengo madurado ya está en Stake. Ya me ha generado otros 20 CryptoCoins por estar en Stake. ¡Toma ya! Ahora, como es muy fácil, pues como cuando comenzó Bitcoin, todo es facilísimo, pues podemos hacer esto. Hay gente que seguro que tiene más dinero que yo, que han minado más tiempo, han estado más atentos. Pero bueno, ponedlo en comentarios, ir miriéndolo. Y quien no lo haya hecho, os pongo otra vez de nuevo el link de esta página. Podéis ver el vídeo de ayer, que aquí tenéis el link aquí arriba, para poder sumaros al experimento de conocer de verdad, conocer de verdad las quistomonedas y dejarnos de historias. Vamos a analizar Bitcoin, vamos a ver varias noticias que son súper guays. Y un pequeño detalle, porque hasta ahora no os había dicho cuál es el trade en el que jamás vais a fallar. Y hoy os lo voy a decir. ¡Comenzamos! ¡Bien, bien, bien! Pues lo dicho, aquí estamos perfecto minado. Yo ya tengo 670 CryptoCoins. Si a lo largo del vídeo sube algo, porque hayamos conseguido algún bloque, que no haya conseguido otro, si lo conseguimos nosotros, pues nos subirá un poquito. Y si cumplimos con los parámetros del Stake, pues lo haremos. Todo esto está en esta página, en la cual ayer os enseñé cómo podéis crear vuestra propia quiptomoneda. Expira el día 20 del 4 del 21. Es decir, que nos queda nada, muy poquito, un par de días para poder estar con el experimento, para poder seguir con él. Si alguno crea uno de los experimentos, que lo ponga en comentarios y minamos con él, etcétera, etcétera. Y ayudamos a cumplir ese sueño de ser el mayor rico en una quiptomoneda, en la que sea. Recordad que en descargas podéis bajar el wallet, que es lo primero que hay que bajar. Y después en tutoriales tenéis las instrucciones para minar, que tendréis que abrirlas. Y aquí vienen las instrucciones. Si están en inglés no pasa nada, las podéis traducir y esas cosas. Es facilísimo de hacer, muy, muy, muy fácil. Simplemente con que sepáis algo de poner un archivo de copiar y pegar un archivo de texto y guardarlo como dice que hay que guardarlo, es facilísimo. Ya veréis que es divertido, es conocer de verdad las criptomonedas. Estas son las propiedades que tiene la criptomoneda. Es libre, pero podríamos pagar una cantidad, creo que son, eran 66 euros. Y ya la tendríamos para nosotros para siempre. O sea, luego ya podríamos contratar el servidor, bla, 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 bla. Tiene su costa mensual, pero es tu propia criptomoneda, con las características que quieras. Esta no es un clon de Bitcoin, pero podéis hacer un clon exacto de Bitcoin. Tan seguro, con 21 millones de monedas, bla, 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 etcétera, etcétera. Podéis hacerlo y es facilísimo. Bueno, pues no vamos a hablar más de esto porque os he dejado el vídeo para que podáis ir a él a ver cómo se hace, tener vuestra propia criptomoneda, minarla. Entonces podéis minar y ya os digo, os dejo aquí mi wallet para que me mandéis CryptoCoins y yo os envío a vosotros y poned los wallets en comentarios y así nos vamos enviando monedas y seguimos con el experimento para que todo el mundo sienta en sus carnes lo que es una criptomoneda de verdad. Bien, vamos con las noticias. En primer lugar, CryptoMarket, el fundador, bueno, CryptoMarket es una plataforma, ¿vale? Que hace, aparte de envío de remesas, puedes hacer operaciones con criptomonedas y lo que habla este señor muy inteligentemente, yo creo que es la base de por qué en Latinoamérica triunfan tanto las criptomonedas, pero yo de verdad, ojo, hermanos, compañeros, amigos, vecinos latinoamericanos, no caigáis de verdad, dejad de chuminadas y de mamarrachadas de caca coins, ¿vale? Porque de verdad estoy cansado de oír en mil grupos de Facebook y demás cómo la gente llora, cómo les estafan la cantidad de links de estafadores que hay, comprar Bitcoin, comprar alguna altcoin si queréis hacer algún trade o alguna cosa, pero en Binance, en los dos o tres exchanges de verdad que hay, si podéis acceder a ellos, yo sé que hay y es muy complicado, ¿vale? Pero, jodó, de verdad, no entréis en caca coins, ni entréis en mierdas de multinivel de criptomonedas porque es mentira, es todo estafa. Entonces, este señor, lo que nos habla, ¿vale? Este señor que se ha currado, este es un currante, ¿vale? O un inteligente, a lo mejor no ha currado tanto, han currado otros, pero es inteligente, ¿vale? Habla de la inflacción, ¿vale? La inflacción de muchos países convierte a Bitcoin en una alternativa y es efectivamente lo que más se sufre en Latinoamérica es la inflacción de la moneda. Porque como tienen unos gobernantes que son como los nuestros, lo que pasa es que como nosotros tenemos a Europa, pues bueno, pero claro, de un día para otro sufrir las inflacciones que sufren en Argentina, en Venezuela, joder, ponernos por aquí vuestras experiencias porque yo sé que muchos escucháis y hablarnos de la inflacción que tenéis en vuestros países. Con Bitcoin se cura, es la cura. Entonces, claro, la convierten, como bien dicen, en una alternativa. Pero no solamente para esos países, para nosotros también. Nosotros también tenemos inflación. A nosotros nos engañan y nos dicen que es que ha subido el precio del gasoil, ha subido el precio de las cosas, entonces, claro, sube el pan, sube la comida, sube los alimentos frescos, sube todo. Mentira, que los precios no suben, que eso es mentira. Que lo que pasa es que la moneda se devalúa. Entonces, claro, ¿cómo lo ponen? La culpa es de los precios. No, no, perdona, la culpa es de vosotros que sois unos nefastos administradores y así estamos. Y esa es la realidad. Es decir, no suben los precios. Se diluye el valor de la moneda. Por lo tanto, suben los precios. Y eso es lo que a nadie le explican. Eso no sale en ningún terediario. Pero eso es economía básica. Es de primero de parvulitos de economía. Pero bueno. Entonces, lo que simplemente ahora, porque vierais eso, es que es la realidad. O sea, esto es la realidad. Bien. Vamos a por la siguiente. Los listos, los listos ejecutivos e insiders, o sea, gente que trabaja dentro de Coinbase, vendieron casi 5.000 millones en acciones, según empezó la cotización. Claro, por eso se metió la castaña que se pegó. La tengo por aquí. Fue genial. Vamos a verla. Lo que decíamos, que a lo mejor el mercado se podía asustar porque se comportase como un eico. Y así fue. Ahí hizo pa, 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 pa. Mucha emoción para los novatos. ¿Vale? ¿Y qué hicieron los viejos perros viejos? Raga, ta, vender. Así que ahora está dentro de esa línea. A ver cómo se va comportando en los próximos meses. Vamos a ir viendo, pues, ya beneficios y demás. Ya lo tenemos que tratar como cualquier otra empresa normal que cotice en Nasdaq. Y a partir de ahí, pues, bueno, vamos a ver cómo se... Qué gracia, qué gracia. Es que parece... Es una eico. A ver, no ha sido tan bestia. Porque hay eicos que si se vienen aquí, a esta zona, podría haber bajado perfectamente a 100. O sea, una barbaridad. Pero bueno, dentro de lo malo, dentro de lo muy malo, no ha estado mal. A mí no me ha decepcionado, ¿no? Hay gente que pone, qué decepción, con tal... Yo a mí no me ha decepcionado para nada. O sea, esto era algo que... Y más profundo era lo que nos esperábamos. Y es a lo que estamos acostumbrados. Otra cosa es que le sorprenda a alguien del mercado tradicional. Lo que pasa es que somos unos cínicos y tenemos que poner titulares. Pero bueno. Bien, ¿qué más tenemos? Hola, venga, nos dice. Otra transacción entrante. ¿Qué quiere decir esto que ahora debemos tener? Vamos a ver cómo va por aquí esto. ¡720! ¡Vamos! Venga, vamos subiendo. Ya tenemos más criptocoins. ¿Veis? Disponible. 50. Ahora pasará aquí al stake y tacatá. Entonces yo, cuando tenga algo disponible... Bueno, luego a ver cómo hacemos con el tema del stake. Os envío lo que sea. O sea, poner los wallets. Venga, ya tenemos un poquito más. Bien. Continuamos. La actividad on-chain de los inversores apunta a que el precio de Bitcoin alcanzará un techo por encima de los 166.000 dólares. Bueno, ¿qué es esto de la actividad on-chain? Es la actividad de intercambio, no en los exchange, ¿vale? Sino dentro de la cadena. Ya sea un intercambio bien a moneda fiat o bien un intercambio a cualquier otra altcoin. Entonces, esa actividad es medible y lo que dice es que en este rally en el que estamos ahora mismo, en esta fase alcista, el precio va a ir por encima de 166.000. Bien. De momento, pues eso, estamos firmes en los 60.000. Ahora os voy a explicar algo que dije ayer que se ha cumplido a la perfección. Y además ya no os voy a mandar al vídeo de ayer para eso. Os voy a poner un fragmento de lo que dije. Porque es que si no, ¿dónde digo, 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 digo? No, no. Si yo dije eso, dije eso. No os voy a mandar para atrás, que es una faena. Como hay gente que luego dice, no dijiste eso, pues sí, no dije eso, rebota, rebota y en tu culo es plata. Hay veces que hay comentarios de niños pequeños. Vale, Willy WoW, por todos conocidos, ¿vale? Desarrolló esta metodología para medir esa actividad, ¿vale? Que nos dice, ves, asumimos que hubo un pago fuera de cadena, sea fiat o altcoin, ¿vale? Entonces, todo esto medido hace que ese movimiento on-chain nos diga cuál puede ser aproximadamente el techo de este movimiento. Y habla de que va a estar por encima de 166.000. No dice que ese sea el techo, ¿vale? Va a estar por encima. Esa es la medición mínima que hace. Y que la prima que tenemos ahora, en estos próximos, a corto plazo, significa a lo largo de este trimestre o quizás el siguiente, otra entrada. Pero esta vez ha sido de... ¡Stake! Otros cinco. Venga, seguimos acumulando. Al final voy a hacer millonario. Una moneda que solo utilizamos nosotros. Madre mía, otros cinco. Madre mía, joder. Esto no para. Estoy ganando yo a los bloques, ¿eh? Esos que habéis dejado de minar. O alguno se ha apagado. Bien, sigo. Entonces, en este movimiento en el que estamos, a corto plazo hablamos de este, más o menos este trimestre. Habla de 95.000. O sea... Estamos hablando hasta 30 de junio. Bueno, los próximos tres meses, ¿vale? No es un trimestre, no vamos a hacer la trimestre normal. Vamos a hablar que a lo mejor en agosto podamos estar en la zona de 95. A ver, si yo tuviera que hacer una apuesta, diría que podría ser a finales de julio y que en agosto nos iríamos al carajo. Pero como Bitcoin en este rango alcista, igual que hizo en 16-17, puede irse donde quiera. No voy a apostar absolutamente nada. Lo único que yo creo que final de año rondaremos los 80.000. Si es más, fantástico, ojalá. Porque tiene que haber alguna caída, eso seguro, eso ya lo sabemos. Un par de correcciones interesantes de aquí a final de año. Lo que nos interesa son las recuperaciones. De esas, yo no voy a entrar en cortos, jamás. O sea que... Jamás no. Me refiero, yo no voy a entrar en cortos en periodo alcista. Ir en contra del mercado es la mayor locura. Y os aseguro que lo he hecho y la he cagado. Ha sido una criptocagada. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno. Este indicador que ha funcionado, pero es un indicador más. ¿Vale? Nos dice eso. Que puede ser una predicción bastante conservadora. Los 166.000 en este rally en el que estamos ahora. ¿Vale? Explicó también que podría alcanzar los 300.000 para diciembre del 21. Según otras métricas. Estamos hablando, pues eso, de la parte conservadora y la parte más potente. Uf. Diciembre del 21. O sea, diciembre de este año. Esos números, aunque sea una media, un número intermedio. A mí me da vértigo. Digo, la verdad, me da vértigo. Porque, claro, a ver, no es lo mismo hacer un rally como pasó en el 17 a 20.000. Que bueno, pues 20.000 son 20.000. Pero es que 300.000 es una auténtica burrada. Pero bueno. Llegarán. Estamos convencidos de que llegarán. Pero, joder, que no lleguen tan rápido. Porque si no, la castaña puede ser tremenda. Y es lo que no queremos. Tampoco pegarnos un castañazo así de estos gorditos. Vale. Vamos a Bitcoin. Vamos a Bitcoin. Estamos en esta gráfica ayer. O, bueno, no sé si lo dije en esta o lo dije en la otra. Da igual. Bueno. Pues ayer dije que yo había comprado aquí. Que cuando llegó aquí vendí la del 50%. Y que es por qué. Porque esperaba que hubiera un par, al menos un par de movimientos descendentes. Ya hemos hecho el primero. Creo que todavía quedará un segundo. Para ir a esta línea de tendencia. Pero vamos a repasar lo que dije. Yo compré aquí. He vendido aquí. No he vendido aquí arriba. He vendido aquí en 61.900. El 50%. Que llega más arriba. Fantástico. Que se viene para abajo. Compraré más. Porque creo que va a hacer otro mínimo inferior a este. Normalmente estas ondas suelen venir de 3 en 3. Entonces viene una. Vendrá 2. O a la altura o más abajo. Y otra 3. Que será la última. Y que ya en 4 horas. Vuelve a bajar. Entonces veis que hemos tocado la parte inferior. Vale. Pues ahí está. Ahí lo tenéis. Bien. ¿Qué puede hacer ahora mismo Bitcoin? Pues yo creo que volver otra vez a esta línea de tendencia. A lo mejor hace el segundo mínimo sin llegar a ella. No tiene por qué. Puede venirse aquí a la EMA 20. Y volver a caer. ¡Pum! O caer a una altura. Si es que claro. Si cae hace un... Lo ideal es que hiciera un doble suelo y pudiera ir para arriba. Pero de momento. Yo creo que va a estar esperando a ver qué pasa mañana. Recordar. Recordar que tenemos en 62.000 los futuros del CME. Que es esta zona. De aquí arriba. Con lo cual. Pues bueno. Pues lo que hizo ayer fue ir a esa zona. Que hemos hecho. Y esta noche. Pues ahí todo el día va bajando. Pues ahora está recuperándose un poquito. Yo esperaría por aquí. Que tengo otra comprita. Vente aquí. He vuelto a comprar aquí. He acumulado. Y vuelvo a caer un poquito más. Pues lo que digo. Vuelvo a acumular. Que es lo que quiero. Que luego esto se convierte en un canal descendente. En el cual bajamos más abajo. Más abajo. Y nos vamos más abajo de lo que queremos. Por todas estas zonas que pueden ser mortales. Y tirarse aquí 10 meses bajando. Cosa que no creo. Pues bueno. Pero si baja y hace una caída aquí. Dios mediante. Te hará una oportunidad fantástica para el mercado. ¿Cómo estamos en fuerza? Pues en fuerza. Fijaros a la línea de tendencia. Que tiramos aquí. Y que tiramos aquí. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos ido por debajo. Está siendo resistencia. Resistencia. La pasamos un poquito. Hicimos una falsa salida. Con esta subida. Pero claro. En el momento que no ha podido. Otra vez. La hemos perdido. La hemos vuelto a pasar. Y vamos a ver ahora que hace. Porque puede rebotar en ella. E intentar irse otra vez a esta zona media. Si se va a esta zona media. Otra vez. Pues yo volveré a vender. Y cuando vuelva a caer aquí. Volveré a comprar. Esto que os acabo de decir. Es un anticipo. ¿Vale? De lo que voy a hacer. En la parte de miembros del canal. Aquí en YouTube. En esa parte. Voy a publicar cosas exclusivas. Para los suscriptores. Cuando vaya a hacer una entrada. Voy a hacer un pequeño vídeo. Muy cortito. Y muy rápido. Porque claro. Si hay que aprovechar la entrada. Os voy a explicar. Qué entrada es. Por qué. Y si voy a salirme. De esa entrada. Os diré dónde. Y por qué. Aproximadamente. Por zonas. Luego ya cada uno. Los porcentajes que haga. Es cuestión de él. Yo lo hago. En futuros. De Bitcoin contra USD. A 5X. Y bueno. Pues ir explicando en ese canal. En esa parte del canal. De YouTube. Cómo lo trabajo. Cómo lo trabajo. Y bueno. Pues el que quiera apuntarse. Ahí lo tiene. Bien. Dicho esto. Continuamos. Ya os he dicho. Un poquito mi planteamiento. En el muy corto plazo. Vale. Esto estamos hablando. De muy corto plazo. Esto no es una lotería. Es decir. Son movimientos. Que yo creo que va a hacer. Con lo cual. En esos movimientos. Es donde yo juego. A ir ganando. Un trocito más. Un trocito más. Un trocito más. El gordo. El gordo de la once. Está. Donde está. Guardadito. Y esperando a que suba. Y con un poquito. Siempre. De dinerito. Vale. Aunque sean 100 euros. Para que si cae aquí. Poder comprarlos. Y aguantarlos. Pero eso es otra historia. Completamente diferente. Nosotros. Vamos a. Intentar. Exprimir. El bitcoin. Como si fuera. Un limón. Pero exprimirlo. Pero bien. No sé si acordáis. El anuncio del limón del radical. A ver si lo consigo. Yo lo pongo. Que exprimían los limones. Pues digo. Vamos a exprimirlo. Como el limón del radical. Ras, ras, ras. A tope. Bien. Creo que es un buen momento. Para suscribirte al canal. ETH contra bitcoin. Llegó al objetivo que queríamos. Está ahora. Haciendo un poquito de consolidación. Vamos a ponerlo en diario. Vale. Un poquito de consolidación. Recuerdo que entramos por aquí. En esta zona. Y pues claro. Pues no ha estado mal. Porque ha sido. Un 25%. Paciencia. Vale. Si no puedes esperar. Un mes. Para ganar un 25%. De X. Lo que sea. Si han sido 100 euros. Ahora tienes 125. En un mes. Eso no te lo da nadie. Pues salte del mercado. Porque hay veces que hay que tener. Paciencia. Muchísima paciencia. Otra cosa es que. Estés un poquito loco como yo. Hagas trading en futuros. Porque quieras sacar algo más. Pero. En trading normal. Y trading de diario. Hay oportunidades que hay que ver. Y que salen. Claro que salen. Dicho esto. Vamos a ver. Cómo están las altcoins. Hoy. Sinceramente. No las he visto. No tengo ni idea de cómo están. Vale. Bueno. One inch. 8. 8. 8. Vamos a ver en general. A ver. Vamos a ponerlas por porcentaje de cambio. Estos son los cortos de bitcoin. Que siguen bajando. Hundiéndose. Los cortos hundiéndose. Vale. Yo no digo nada. Quien entienda. Sabe lo que quiero decir. Dodge. Claro. O sea. Casi. Fíjate. Está bajando un 30 y pico por ciento. Y ahora está bajando solo un 15. Nada más. PPT. 6. 6. 6. Bueno. Tampoco es. No es grave. Bajan pocas. Y suben un montón. Muy bien. Nuevo rally de altcoins. Es lo que dijimos. Es decir. Cuando yo decía. Que. Este. ETH contra el BTC. Era una señal. Que llegara aquí. Esta zona. Iba a ser. Un rally de altcoins. Nuevamente. Así está siendo. Que coincide en fin de semana. Vale. Ya. Pero. Es lo que hay. Hay que estar en el mercado. Este mercado no para. Y podéis ver vídeos atrasados. Que eso sí que no os lo voy a poner. Buscarlo. En lo que estoy diciendo continuamente. Y prácticamente cada día. Vemos esto. Es un indicador. Genial. De verdad. Tomaros nota. De que cuando se cumplen ciertos. Momentos. Hay un momentum. Momentum. Vale. Es igual que cuando llegue al objetivo que tenga que llegar. Si se viene a esta zona de los. 48.000. Y pico. 48.000. Da igual. Es decir. Por encima de este máximo. O sea cual sea. El objetivo que finalmente llegue. Que cuando caiga. Las altcoins se van al carajo. Y Bitcoin se dispara otra vez. Entonces. En eso hay que estar atentos. Vale. Porque igual que es para un lado. Es para otro. Bien. Vamos por símbolos. A ver. Cosas. A. B. Horizontal. Seguimos ahí. Manteniendonos con mucha tranquilidad. Estar un día de indecisión. Va a cerrar así. Así que bueno. Vamos a ver si la semana que viene. Lo importante es que está por encima de esta zona. Está consolidando ahí un poquito. Hace una banderita. Así mañana es más positivo. Y la semana que viene. Se viene a por este otro máximo que hay aquí. En la zona de los 8.360. Más o menos. Cardano. Igual. Pues hoy se ha probado. ¿Veis? Fijaros. A.B. Lo que ha hecho. Pum. Un día rojito y un día de indecisión. Mira el Cardano. Igual. La subida. Un día rojito y un día de indecisión. Están. Son como las que están a la espera. ¿Vale? Como que están. Eso. Lateralizando. Se están consolidando. Para poder. Yo es lo que creo. O sea. A lo mejor me equivoco. Me puedo equivocar perfectamente. Y bueno. Algorand. Ayer veíamos Algorand. ¿No? En Twitch. ¿Y qué? Decíamos que iba aquí con este rango aquí despacito. Y que si. Si parecía que estaba llamando a la puerta de esta resistencia. Que si la pasaba. Ahora que tiene que hacer algo. Pues consolidar aquí. Y ir a por. A por esta otra zona. Que la teníamos marcada. Porque. Aquí se apoyó. Y aquí fue resistencia. Lo vemos. ¿No? Entonces. Es un camino intermedio antes de pasar este máximo. Es mejor que lo haga más suavecito. Más despacito. No como esta vez. Porque es lo que sube muy rápido. Y dijimos que bajaba muy rápido. Así que compañero. Ahí lo tienes. ¿Qué más tenemos por aquí así interesante? Que nos llame la atención. Como no me habéis puesto nada. Bueno. Sí. Tenemos pendiente la Ecoin. Que no me he olvidado. No me he olvidado. Y ahora lo vamos a ver. Lo tengo aquí apuntadito. BQX. ¿Qué ha hecho BQX? Pues nada. Recuperar lo perdido de ayer. Pa, 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 pa. La del Bitcoin KK. Bitcoin Gold. Pues ahí está. Encima haciendo banderita de toros. Manda que narices. Lo que pasa es que toda esta bajada de volumen. Fijaros que tenemos los dos latigazos. ¿Vale? Y luego en toda esta subida. Tenemos toda esta bajada de volumen. Pues eso. En cualquier momento se puede ir para abajo. O a lo mejor siguen pampeándolo. Pero vamos, que está BQX sobrecomprado. O sea, lo que pasa es que, claro, en los rallies... En los rallies es lo que tienen. Que se hipercompran y no pasa absolutamente nada. Rompe todos los históricos. Coti. Muy bien. Hasta ahora tiene que consolidar esa fase. Además aquí en Coti... Vamos a ver. Coti está justo... Es que ha llegado al punto... Al punto dulce, como yo digo. Ha tocado el 61.8. Y rebote para arriba. Si pasa... Si es capaz de pasar la EMA 20. De una forma suave, pero no tardando mucho. Puede ser que tenga otra buena subida. En breve. Porque además tiene fuerza de mercado de sobra. Así que... Vamos a abarcarla. ¿Qué más tenemos por aquí? Madre mía. Jesús. Menudo pepinazo. Bueno, Doge ni la... Es que... Es que ni... Me resulta... Indignante. Elf. Haciendo... Lo propio suavecito. Enjin Coin. Enjin Coin tenía por ahí alguna noticia buena. Algún acuerdo que han hecho nuevo también y demás. Pero es que ha ido a por los máximos y... Es brutal. Enjin... Cuando sube... Da miedo. Pero bueno. Si vuelve a caer en la zona de 36.77. Será zona de compra. IOS... Pues... O EOS. Un poquito para abajo. Después de la subida que lleva a Mortal. Pues eso. No... No hay mucho que decirle. Ethereum. Si tenéis Ethereum yo los guardaría... Hasta los 4000. Y luego Dios dirá. Se puede tradear con ellos. ¿Vale? Igual que con el Bitcoin. Más o menos. Va a ser algo muy similar. Pero yo prefiero acumular Bitcoin. Y los... Y los... Pues eso. Los guardas. Los Ethereum te los llevas a Ledger. Los guardas ahí y... Y ya está. Y CX. Bien. Después de que rompió. Se apoyó y empezó a subir. Ha tocado a máximo. Pues ahora le toca reposar. Más o menos... Quizás un poquito más abajo. Pero... Como estamos en pleno rally. Es posible que venga y rompa el máximo anterior. O sea. No sería ninguna locura. Tampoco estamos yéndonos a... A precios que no haya estado. ¿Vale? O sea. Que es que... Parece que... Que es que es algo nuevo. Y que acaba de llegar. Y que no, no. Que fijaros. Que empezó en el final del 17. Y... Y ahí ha estado. A mí es una moneda que me gusta. En Corea es muy movidita. Y yo creo que... Un objetivo muy claro para ella. Deberían de ser... Los 9000 Satoshi. A partir de ahí. Ya veremos. Pero... Yo si la tuviera en cartera. Que no la tengo ahora mismo. La he tenido. Más para trading. Yo la aguantaría. Hasta los 9000 Satoshi. Por lo menos. Cuando llegue. IOTIota. IOTIota. Lo que decíamos. Banderita. En la zona de resistencia. Tiene que empezar a hacerla ahí. Tranquilamente. Para poder seguir subiendo. Siguiente objetivo. Pues lo tenemos en esta zona. Fijaros. Vamos a ir plantándolos. Aquí. ¿Vale? Se tocó esta vez. Esta vez. Esta vez. Aquí hizo de resistencia. Y ya. Ha estado. Entonces tiene... Es la zona que tiene que ir. 6450. Aproximadamente. Vamos a poner... Estas líneas. Que las hemos pasado. Vamos a ir poniéndolas en verde. Este otro. Que tenemos aquí. También. Vamos a ponerlo en verde. Porque se han convertido en soportes. Para que claro. Como lo tenemos ya de antiguo. Pues... Nos vamos olvidando. Y ya. Tenemos ahí. Objetivos claros. Esto de momento. Está en rojo. Estamos en ello. No lo vamos a cambiar. Hasta que no. Hayamos hecho una salida de él. En condiciones. Link. Link. Forever link. Bueno. De momento. Parece que quiere hacer lo que... Más o menos el movimiento que dije que haría. Vamos a ver si lo hace. Tiene que subir a esta zona. Consolidar aquí. Para. Ir a esta línea. No sé si lo hará aquí. Aquí o aquí. No sé en qué punto la irá a tocar. Pero que irá por ella. Vamos. Cantado. Cantadísimo. Maná. Guapo. Olo. 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 Igual dijéramos. Máximo. Resistencia. Resistencia. Cuando la pasase. Sería. Lo guay. Jesús. A por los máximos. Sí señor. Sí señor. Venga. Vamos a comprar parcelas. Enter Central Land. Cómo mola. A mí me estas cosas me encantan. Hacer el Ready Player One. ¿Qué tengo que hacer? Venga. Otro 50 Crypto Coins. Joder. Cómo mina esto. A tope. Imaginaos a Toshin Akamoto minando. Y de repente le sonaba ahí. Si el ordenador. A ver. Nano. Nash. Snap. Neblio. Neo. ¿Qué tal Neo? A ver cómo vamos. Muy bien. Neo está en su escalada particular. Está en un rally. Yo no creo que vaya a aguantar mucho más. Pero bueno. Tenemos estos máximos. Que cada vez que ha tocado se ha ido. Se ha ido. Está en una zona clarísima de resistencia. Fijaros. Vamos a marcarla. Esta la vamos a dibujar con un rectángulo. Porque tiene más zona de lo que parece. Vamos a ver qué tal se comporta. Porque tiene una zona de resistencia interesante. Muy interesante. Vamos a ajustarla un poquito más ahí. Entonces debería de empezar a consolidar ya. O irse para abajo. A una zona. Pues más o menos. Aquí. Vamos a ponerla en rojo. Para que luego no nos digáis. Que no he puesto bien los soportes. Y me regañáis. ¿Qué más tenemos por aquí? Pibe X. Pues eso. Bueno. Es que estás. Polimaz. Que anda plom. Que ya queríamos. Es que Polimaz. Uy. Madre mía. Una subida de tubo. Ahora es normal que corrija. Tres cuartas de lo mismo. Pues que. Ha llegado a un punto. Que si lo pierdes. Se nos vendrá aquí. A la zona de. 486. Y si rebota. Pues ya. Se nos volverá a los 900. Tiene. Una doble lectura. Cutum. Cutum. Bien. Corrección en V. Puede hacer otro mínimo. Ascendente. Después. Sería lo ideal. Que aquí tira. Una super bandera. En un triángulo. Como un triángulo ascendente. Me da igual. Y romperlo a la alza. Veríamos. Veremos a ver. Sería lo ideal. Tita. Tita. Bien. Puesto apoyo al soporte. Resistencia anterior. Vamos a ponerlo. Verde. Es que grado. Como los marcamos cuando eran resistencias. Muy bien. Ahora nos doy camino. Madre mía. Increíble. Cuando estábamos jugando aquí. Perfecto. 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 Ahora tiene que pasarse un tiempo aquí. Tiene que pasarse un tiempo aquí. Para intentar luego volver a marcar nuevos máximos. Si no. Puede pegar una caída peligrosa. Si no hace eso. Tron. Pues Tron no me gusta ni un pelo. Pero bueno. Ahora está ahí. Lleva dos días intentando llegar a un sitio que no le dejan. Otra vez. Tampoco le han dejado. Pues vamos a ver si no tiene. Lo normal es que se viniera a la zona de los 2.18 más o menos. Bet. Bet. Dispara. Dispara y testa bet. Es que no tenemos. Estamos en terreno prácticamente desconocido. Porque desde la salida. Tomar estas referencias es muy complicado. Es lo mismo que Bitcoin. Ahora al decir unos números y tal. Es como lanzar. Yo que sé. Una moneda al aire. Si sale cara será 166.000. Y sale cruz serán 300.000. Pues aquí igual. Decir dónde va a parar es muy difícil. No sé si BetChain tiene algún. Algún. Fundamental. Vale. Pero. Claro. Hemos pasado su máximo histórico. Lo lógico es que al menos. Viniera a apoyarse a esta zona. Pero es que está completamente desatado. Pero desatado. Hoy ya la. La mecha le está diciendo que. Que cuidado. Entonces tendrán. Vamos a ver dónde cae. Vamos. Ya veremos a ver. De momento hay que dejarlo. Esto. Esto hay que estar fuera. O sea. Si alguien está en bait. Que se salga ya. Vía. Vía. Vip. Como está. Vip. A poquitos. Wabi. En su corrección. Y seguro que si hacemos un Fibo. Está igual que el resto. Aquí empieza el movimiento. Aquí empieza el movimiento. Justo. Igual. Ha llegado al 61.80. Rebote. 50. Y si lo pasa. Pues irá a 38. Que se va a 1220. Aproximadamente. Y si lo pierde. Pues ya sabemos. Que nos venimos a los 660. A los 640. Es decir. Continuar con rally. O irse a la mierda. Para poder comprar después. Claro. A ver. Básicamente. Yo. Más o menos. Son medidas que os pongo. A mí me funcionan. Y más o menos. Está funcionando así. Siempre. O sea. Que es que. No es una. No es una ley exacta. Ni va a funcionar con todas. Ni si va a funcionar. Siempre. Pero más o menos. Siempre. Siempre respetando líneas de tendencia. Y soportes y resistencias. Que son lo más importante. Cuidado. Que nadie se vaya a equivocar. Welton Chain. Subiendo poco a poco. Perfectamente. Muy bien. Estelar. Qué pena me da Estelar. Pero por lo menos. Ha pasado. Esta zona roja. Que decíamos que tenía que pasar. A ver si ahora. Ahora. Con paciencia. Que consolide aquí. Para poder. Ir a la zona de los 1260. Porque. Es la siguiente que tiene. Que tenemos aquí marcada. De momento. No quiero poner nada en verde. Porque. A Estelar. La putean mucho. Sobre todo los cabrones de Ripple. Y bueno. Vamos a ver que. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. De momento. Hay que estar a la espera. Y de lo demás. Pues Zilica. Zilica. Podemos decir que. Pues lo que decíamos. Sigue en sus latigazos. Arriba, abajo, arriba, abajo. En un mismo canal. Que está en este canal. Además un canal. Curvo. Para el curvo. Para el curvo. Para el curvo. Para el curvo. Haciendo una parábola aquí. Uah. Positiva. Con lo cual. Cualquier caída. Esta zona. Es compra. Para volver a vender aquí. Volver a comprar aquí. Y mientras siga así. Y tenga fuerza. Este en esta zona. No se nos vaya a la parte de arriba. Como hizo aquí. Va a seguir así. En ese caso. En este aspecto es muy estable. Y ZRX por fin. Como última. Pa, 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 pa. Pues ZRX. Hombre. Ahí va teniendo. no sé si tiene algún fundamental o no lo tiene pero de momento, fijaros que tenemos aquí este antiguo, vamos a estirarlo a ver que pasa ahí, a ver amplía un poco más venga hombre, vale lo cojo así aquí vale aquí ha sido un poquito de consolidación se apoya en él sí, puede ir arriba perfectamente, fuerza de mercado de sobra tiene, pero la cuestión es que tenga algún fundamental que también le empuje no sé cómo estará ahora, porque llevo tiempo sin seguirla pero claro, como ha estado estos mínimos que ha hecho, subiendo desde mínimos pues tampoco es tan difícil hacer alguna virguería bueno, pues esto ha sido todo el mercado por hoy, poco más poco más Bitcoin tiene que hacer su camino caminante no hay camino, vamos a verlo aquí hola, venga otros 50 criptocoins dentro del triángulo ascendente que a mí me hace gracia o sea, esta figura yo empecé a hacerla hace un montón de vídeos bueno, lo podéis ver cuando en cuanto vi esto cuando vi esto la dibujé nadie la tenía dibujada y tres días después empezaron a dibujar algunos y ahora ya todo el mundo la comenta es que no no sé es un poco frustrante a veces el decir tío que no me ponéis un like cabrones vale dentro de lo que es la figura del triángulo no hay que perder entre bueno, ya para mañana para la próxima vela los 59.281 al cierre vale puede haber una mecha no hay ningún problema con las mechas yo hablo de cuerpos de cierre vale es posible que se pierda y que nos vengamos esta línea de tendencia en la zona de 53 o en la zona de 55 o en la zona de 56 no lo sé en qué zona no tengo ni pa joler idea es probable que sea con este mínimo 55.900 o que puede que pudiera ser con este otro que es 51 bueno no, yo no creo que fuese ahí ya yo más bien veo la zona de 50 del opaje esta es una zona porque lo podemos ver mejor aquí vale que es toda esta zona igual que aquí es toda esta zona entonces bueno no sabemos exactamente si perdiéramos esta línea a donde a donde nos podría mandar pero yo sí sigo pensando sigo pensando que podemos tener mañana un día que cierre rojito y que la semana que viene podemos irnos a la alza otra vez a atacar o lateralizar tonto de momento lo que estamos haciendo es seguimos a ver a pesar de que esto sea como yo digo es lateral subidista como dice mi nieta no no quiere decir que no estemos ganando fuerza vale porque es lo primero que tenemos que ver que estamos ganando fuerza de mercado fijaros muy bien vale y esto os lo pongo muy a menudo como después de este subidón donde estuvimos vale RSI fuerza de mercado arribota en la línea roja esto es tremendo es una fuerza brutal vale nos hemos recuperado y hemos vuelto a subir y sin embargo estamos más abajo pero muy arribota en la línea amarilla volvimos a subir con un máximo otra vez superior y corregimos y fuimos a arribota línea verde un poquito más arriba y bajamos y hemos vuelto a hacer otra no hemos llegado a la línea verde y estamos volviendo a bajar es decir que cada vez esto cada vez está más abajo vale el RSI cada vez está más relajadito vale y nosotros tenemos el precio cada vez más arriba pero cada vez cuesta más tenerlo más arriba porque estamos en la zona centro del RSI empezamos a estar en una zona un poquito más aplacada en diario en diario pero en semanal era muy importante relajarlo y todavía falta por relajarlo bastante por lo menos hasta esta zona vale esta zona o esta zona una de las dos primero esta el día que nos relajemos a esta zona podemos empezar a pensar en otro latigazo mientras tanto yo creo que vamos a seguir lateralizando una de semana un poquito para arriba otra para abajo ganando un poquito en el precio pero más o menos sin perder demasiado el rango vale aunque si el mercado se aburre vale bitcoin cuando se aburre busca dinero ¿veis? cuando se aburre mirad esto cuando se aburre pum baja a buscar dinero entonces es lo que hay que intentar tener el culo salvado que si le da por bajar pum de golpe a buscar dinero y hacernos una corrección ahora mismo llevamos vamos a verlo en diario ¿vale? desde el máximo que hemos trazado hasta el mínimo que hemos trazado era un 7 y algo ¿no? un un 8 más o menos ¿vale? bien si ahora le da por bajar un 10% porque necesite coger dinerito pues oye no es una caída fea ¿vale? un 10% pues nos iríamos 10 y 12 a la zona de 52 que sumado a esto sería un 20 o sea sería una típica caída de corrección ya lo que se llama una corrección no una lateralización de bitcoin ¿vale? que no estaría nada mal en total ¿vale? entonces si estáis jugando a hacer trading tendréis que estar preparados para esto y si hacéis trading en futuros con apalancamiento aunque sea un apalancamiento chiquitito tendréis que tener el culo cubierto para estas cosas ¿hay formas de hacerlo? sí ¿formas para dormir tranquilo? por supuesto que sí en fin esto es todo por hoy espero que le hayas dado el like espero que te hayas suscrito si no lo estás dale a la campanita y esas cosas porque si no no te van a llegar los avisos chicos chicas buenas noches mañana más y lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe va a llegar a dormir si no vamos a ir si no vamos a ir nos vemos Gracias.